Brilla y emprende el vuelo con los juguetes de dragón y vikingo de Legends Evolve. ¡Nunca habías visto dragones así! Ahora, abróchate el cinturón para vivir aventuras legendarias. ¡Así es como se hace, amigos! ¡Eso fue asombroso, Hippo! Muy bien, muy bien. Yo lo he hecho mejor. ¿De verdad, Patan? Esos son movimientos que cualquier entrenador de dragones debería saber. El remolino. ¡Sí! El remo. ¡Guau! ¡Genial! Pero hay un movimiento que nadie ha hecho jamás. ¿La dona remolino? La dona remolino. Ese movimiento es un mito. Conozco a un chico que conoció a un chico que escuchó de un chico que conoció a un chico que vio a un chico hacer la dona remolino una vez. Ese chico era yo. ¡Paparte no lo he hecho! De ninguna manera. Es verdad. Chimuelo y yo estuvimos practicando por mucho tiempo antes de que pudiéramos lograrlo. Lo creeré cuando lo vea. Entonces déjanos mostrarte. ¡Síganos! La primera lección de educación superior. El patrón de vuelo de la dona remolino. ¡Esta va a ser la lección más deliciosa de todas! Estas donas remolino no son para comer cepatapés. Son para enseñar. Pero, ¿por qué? No, yo... Vean la forma de la dona remolino. Lo entendemos, Hippo. Es un bucle combinado con un giro. Correcto, patán. Dos fuerzas opuestas que deben trabajar juntas. ¡Como nosotros! Para lograr con éxito una dona remolino, necesitarán impulsar las fuerzas que empujan contra ustedes. Este viaje de simulación les mostrará cómo se siente. ¿Un viaje? ¡Cuenta conmigo! ¿Y qué tal estuvo? Siento que me voy a enfermar. Estoy mareado. No me siento tan bien. Ahora que saben todo sobre la dona remolino, ¿están listos para intentarlo? Espera un momento. Has estado hablando mucho, pero no nos has enseñado nada. Sí. ¿Por qué no nos muestras qué puedes hacer una dona remolino? ¿Listo para mostrarles, amigo? Ajá. Ajá. ¡A volar! ¡Woohoo! 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 ¡Molidísimo! ¡Lo lograste! Realmente sabes cómo hacer una dona remolino. Si Ipo y Chimuelo pudieron hacerlo, nosotros también. ¡Vamos! ¡Lo hacen! ¡Buen trabajo a todos! ¿Cómo se sienten? ¡Otra vez me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Y una lección más! ¿En serio? Así es. Disfruten. ¡Este sí es mi tipo de dona remolino! ¡Sabe bien! ¡Sabe bien! ¡Deliciosa! ¡Quiero volar de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La aventura nunca termina con los juguetes de dragón y vikingo de Legends of the World. ¡Espera a que veas cómo se divierten la próxima vez!